y seguimos aquí en tiempo extremo y un poco más yo también estoy disfrutando de la fiesta de clausura del callejón de conchuco porque porque aparte los mojarras y toda la gente del lugar también había gente de lima un saludo muy especial al grupo manicomio que estuvo ahí apoyando a la gente de tiempo extremo y además hubo una personita que se subió al escenario richard villanueva como siempre chapando micrófono acaparando la atención ya un poco más y va a conducir el programa también y además todos los deportistas ya relajados un poco tomándose sus traguitos comiendo la comida del lugar disfrutando también porque después del deporte también hay que relajarse y las mejores imágenes de toda esta fiesta lo vas a ver aquí en tiempo extremo estamos en el vax seis minutos previo con el gran cachuca hernán condori hernán hernán cómo estás a la cuenta que estamos aquí en san marcos estoy en tiempo extremo realmente considero que lo que hace tiempo extremo es poesía física porque la vida se ha dado para vivirla no para morirla así que vivamos al extremo duramos poco seamos eternos con la obra un poco de hierro campo a fuerza y sudor van doblegando al picante piedrón golpe a golpe en un solo lugar con la certeza que será su hogar en su error presentarles a un segundo amigo de tiempo extremo el canal huilas de huilas televisión que por supuesto si lo quiero presentar a usted a ver doctor bienvenido a san marcos porque a san marcos me voy a rockear gente linda ya está cachuca acá en escenario va a tocar ahora hay 30 de música queremos bailar moverse queremos que san marcos en perú viva viva la música con chuco fue tiempo extremo allá vamos y 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 ¡Sin tiempo extremo vive la aventura! ¡Hemos encontrado a Chelena! ¡Chelena! ¡Acá a Sofía! ¡Somos horribles! ¡Acá otro amigo! ¿Cómo vas acá en San Marcos? ¡Bravaso, bravaso, vacilo! ¡Recomiendo a todo el mundo el próximo año! ¡Vengan todos! ¡No se lo pierdan! ¡Vengan todos! ¡No te vayas! ¡Espérate! ¡Acá con otro amigo! ¡Con un pasucino, pasuso! ¡No, espectacular, pero habla con mi representante, por favor, acá! ¡Con Luciano! ¡Sí, sí, sí! ¡Él tiene como 100 años en esta vaina! ¡El papapo! ¡Qué papapo! ¡El papapo! ¿Qué tal? ¿Cómo está el papapo? ¡Todo lindo! Le da gran irrevimiento a toda la gente, acá con los grandes también de manicomio. ¡Vamos para adelante! Sin tiempo extremo vive la aventura, viviendo los mojarras, los mojarras, y hemos encontrado a Celeste. Celeste, ¿qué tal? ¡Todo muy bien, chére! Celeste, ¿qué tal esta fiesta? Lo máximo, lo mejor. Todos a la cima, todos quieren llegar. No importa el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey. El rey a la gloria, la gloria y por valor, resurrección. ¡Vuelve a pesar! ¡Muchos zapatos vamos a gastar para llegar! ¡Vaja para conquistarte! Hola, un saludo para Tiempo Extremo. Lo estamos pasando maravilloso acá. Celeste dice que un beso para todos. Un beso para todos. Un beso para todos, de parte de Valerria y Celeste. Los invito a conocer con Chucos. Saludos para Melina y para Melino. ¡Felicidad! ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey. El rey a la gloria, la gloria y por valor, resurrección. ¡Vuelve a pesar! ¡Muchos zapatos vamos a gastar para llegar! ¡Sí, Perú! ¡Pentita, puh! Luchito acerca. Lamentablemente ha venido la hora de despedirnos. Pero no se preocupe porque Tiempo Extremo pone y recontrapone y viene semanalmente. Trayendo lo mejor de la movida extrema. Quiero mandar un saludo muy especial a Orlando Tueros, de Primera Estación en Miraflores. Muchas gracias por todo el apoyo, toda la gente de Tiempo Extremo. Y un saludo muy especial a toda esa gente linda que nos escribe día a día en nuestro correo electrónico tiempoextremotv.gmail.com También tenemos un Facebook, Tiempo Extremo con X. Ahí puedes sugerirnos qué deporte extremo quieres ver, qué chica de la semana quieres ver, qué provincia quieres que visitemos, qué notas quieres que cubra a Richard. Tiempo Extremo en Facebook. Quiero mandar también un saludo muy especial a toda la gente de Tiempo Extremo que nos ve día a día y que nos apoya. Y gracias a ustedes tenemos más de 500 fans en nuestra página de Facebook. Un aplauso para toda esa gente que apoya el deporte. Y ahora sí, para todos los caballeros que ven nuestro programa, la chica extrema de la semana, la modelo extrema, Maricielo Sandy Cruz para toda la gente de Tiempo Extremo. Ahora sí nos vamos. Chau, 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 chau. Chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.